hola buenos días vamos a dar otro pasito más en la mesa de trabajo que tenemos del que hacer y en este pequeño vídeo voy a decir el material que yo voy a utilizar vale simplemente es una orientación de que vamos bueno que voy a utilizar y ya vosotros voy adaptando con lo que tenéis en casa vale en una simple relación sobre todo va enfocado porque tenemos compañeros nuevos que la primera vez que hace una mesa de trabajo y algunos por lo que entendió su segunda maqueta o su primera maqueta y voy a dar unas pequeñas nociones siempre a la hora de yo abordar una mesa de trabajo me gusta acordarme de los primeros vale de la gente nueva de la gente novel ya los que ya llevamos algunos tiritos bajos en esto del modelismo seguro que me entendéis y lo comprendéis vale venga empezamos con materiales para montar la maqueta bueno pues entonces yo en este caso a la hora de montar la maqueta voy a utilizar por ejemplo las típicas pinzas una de estos curvados para entrar en sitios más difíciles la recta de esta de la tijerita de fotogravado un cúter de precisión para cortar piecesitas más o menos una gruesa y luego ya por los típicos escarpelos que son cuchillitas más finas para trabajar cualquier tipo de detalle vale una cosa muy fundamental que a la hora de ir montando es una brusita muy suavita para ir retirando tanto tema de viruta como tema de porgo vale para mí es muy importante porque luego a la hora de pintarte se puede quedar cualquier residuo y este tipo de brasa expo te lo tiene pero tiene todo limpio y curioso vale hacen que aquí tendríamos otro escarpelito más y me he hecho uno de fabricación casera porque yo voy a utilizar lo que el tema fotograbao y para apuntar piezas el cianoquilato vale he hecho aquí un escarpelo con agujita que la voy limpiando con con calor la quemó para que me se vaya quitando los restos de decían lo que se vaya acumulando y yo decía no voy a utilizar este este a mí me encanta el rapidísimo y es nada más que aplicarlo pon y se puntea vale luego ya en temas de pegamento voy a utilizar pues el pegamento de de siempre vale tanto de plástico que entre estos dos tanto para fotograbao como para punteras piezas voy a trabajar esos dos esos dos tipos de pegamento vale ahora a la hora de la pintura a eso sí sin olvidar perdón la típica tenaza y algunas lijas de distinto grano yo por ejemplo tengo esta que tengo un grano vasto gano menos vasto más finito y ya prácticamente fino 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 del todo y este lo mismo vale de esta que es un de 400 y de 4000 400 sería este 4000 sería esta vale y luego ya a la hora de los siguientes pasos pues tengo voy a utilizar pues las pinturas de ambos vale voy a utilizar las nuevas amos que son la atom yo tengo aquí el C de como vamos a trabajar un vehículo militar alemán de la segunda guerra mundial aquí tengo todos los colores y ya de aquí los colores los colores precisos vale luego ya para el tema de que vamos a hacer con algunos compañeros por el privado los temas de los interiores voy a trabajar este es que tengo yo aquí pero lo voy a trabajar con pintura a tu que ya tengo yo aquí las referencias de esto lo voy a trabajar con esto vale tema de cadenas y tema de herramientas con suces correspondientes vale pero todo con pintura a tu lado lo que sí es fundamental tenemos en cuenta que cuando pintamos la pintura trabajar con su disorbente vale no vale cualquier disorbente luego también pues después de pintura voy a trabajar con el óleo voy a trabajar con los filtros tanto filtro tipo de este como filtro tipo de los otros los guas que sería el tipo de guas de esto la trae aquí los muros los pigmentos los pigmentos vale y este viaje voy a trabajar también con este tipo de pintura que es para dar unos efectos muy bonitos que ya explicaré yo cómo van vale y da un efecto en el tema de la maqueta esto yo lo aplico con el aerógrafo ya iré diciendo cómo se hace vale el que quiero utilizarlo vale yo voy a trabajar un par de ellos para que más o menos se vea porque no todos son para el carro que vamos a hacer yo tengo aquí de distintos tipos que a mí me gustan para trabajar distintos tonos vale pero esto le va a dar ya una sensación de de ya de defecto y tal al vehículo que va muy bien vale para trabajarlo luego los óleos pues yo trabajo siempre pues con el tema de los libros los trabajos con este disorbente vale que no tiene olor y luego ya por el tema de pincelas por toda la gama de pincelas que tiene que tenemos así que ya cada uno porque trabaje como quiera yo a la hora de trabajar los camuflajes voy a trabajar con la masilla esta panzer putin vale me va muy bien y como vamos a tocar este viaje lo que es el tema de ambos voy a trabajar con cintas tipo de estas para ir sacando los pequeños triangulitos lagrimitas o según como vaya el camuflaje ambos que todos elijamos vale esto es un plan casero hay quien pueda sacarlo en plote porque lo saque en plote pero yo voy a hacer en plan caserito vale luego para trabajar las cargas voy a utilizar este tipo la década de cárcel y la década de cárcel vale y todo el alma grama de pintura a todo esto por ejemplo el tema de cristales voy a trabajar este tipo de pintura vale y a la hora de empezar la pintura voy a darle una capita de me gusta darle esto para el surfer vale antes de pintar la maqueta yo estoy diciendo así más o menos un alma grama de materiales que yo voy a utilizar y a cada uno que utilice lo que tenga a mano vale luego el tema de pintura pues si alguno tiene la milla para trabajar con tamilla eso sí lo único que pido a la hora de hacer las conversiones de color eso por favor me habláis por el privado no es por porque no se puede hablar por este lado sino que se satura menos el grupo vale somos muchos y yo por el privado siempre el que ha trabajado conmigo sabe que a mí me gusta temas por el privado para no saturar el grupo para que ahí cada uno se exprese como quiera que no piense de que ahora más está diciendo una tontería y no una tontería pero además se corta por dejar la pregunta porque la gente va a pensar no para el privado está hablando conmigo solo y puedo hablar como le dé la gana y se puede expresar como quiera que para eso estoy yo vale pues nada más si hay alguna dudita hoy es el día de preguntar las dudas y que nos ponemos en marcha vale venga un saludo